¡Híjoles! ¡Qué nervios! ¿Qué le va a pasar al bosque? Vamos a ver el siguiente capítulo. Ok. Águila, la serie animada. Esto es más grave de lo que pensaba. Es una red de corrupción a todos los niveles. Tomará unos días, pero con esto podemos denunciar a esos corruptos y detener las reformas. ¿Qué? ¿Días? Solo quedan unas horas para salvar el bosque. ¿Horas? Sí. Si esto sale a la luz, puede haber una esperanza. ¿Qué hacemos? Solo hay una persona que puede ayudarnos. ¿Qué pasa? ¡No hay tiempo que perder! Más adelante, una investigación especial sobre los posibles daños ambientales por la construcción del centro comercial. Acompáñenos en Punto de la Siete para esta y más noticias. De frente con la verdad. Escucha, hay que detener la destrucción del bosque. Invita a todos los que se suban. Uy, no, a mí no me gusta andar de revoltoso. Pero tú y tu familia viven ahí, ¿no? Así es esto, güey. Bájelo, bájelo. Aparte, nos van a mover a unas casitas por ahí cerca de, ¿cómo se llama? Ya voy tarde. Oye, ¿sabes qué, carnal? Bájate ya, porque el patrón es bien cuate del calcetín. Y si nos ve, me corre el güey. ¿Qué? Mejor ponte a chambear. Es nuestra ciudad. Piensa en el futuro de tu hijo. ¿Qué? Tú a mí. No me vas a decir cómo educar a mi hijo. Tranquilo, tranquilo. Te me largas ya. Hoy sin cuisal, ya no. Posibles daños ambientales. Disturbios por el clásico de fútbol. Pumas salvajes contra becerros rayados. ¿Un grupo de salmones anarquistas nadan a favor de la corriente? ¿Es lo más importante que tenemos hoy? ¿Quién está ahí? Minerva, solo tú puedes ayudarnos. ¿Qué es esto? Contratos, sellos gubernamentales, actas, planos, cuentas. ¿Cómo conseguiste esto? No, no, mejor no quiero saberlo. Tienes que publicarlo en este momento. No hay tiempo que perder. ¡Claro! La gente tiene que saberlo. Aunque... Sí, salimos al aire en tres. Voy en camino. ¡Resistan! ¡Don Tullo! ¡Don Tullo! ¿Qué pasa? Adelantaron la tala del bosque. Tenemos que salvarlo. Águila. Nadie nos va a ayudar. Y usted es mi última esperanza. ¡Hijo! Las reformas están acabando con el campo. Calcetín está desalojando a los campesinos de sus tierras. Tengo que ir a defenderlos. Sí, pero... ¡Suerte en tu lucha! Hola, Pita. Creo que... Todos tienen sus propios problemas. ¿Y a ti cómo te fue? Se complicaron un poco las cosas, pero... Este es un día muy importante para el periodismo de este país. Ha llegado a mis manos una investigación que revela información inédita y de gran relevancia para esta ciudad. ¡Lo vamos a lograr! Casualmente, hoy entra en vigor la reforma educativa y energética, que aún no ha sido aprobada por el Congreso. ¡Vamos, Dilo! ¡Dilo! 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 ¿La ciudad? Los niños, el bosque, mi programa, mi equipo, mi gente... ¿Yo? Minerva, estamos al aire, Che. Un grupo de salmones anarquistas... ¿Qué? ¡No, no puede ser! Solo quedamos nosotros. Sí. ¿Y Coso? Un grupo de salmones anarquistas... El plan marcha a la perfección. Una vez más, el fuego anuncia una nueva era. El plan marcha a la perfección. 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 El plan marcha a la perfección.